En San Manuel Cortés también se están realizando intervenciones por esta temática de dengue. Con la participación de los miembros que enteran el CODEN en San Manuel, se intervino la comunidad de El Porvenir. En esta comunidad se han detectado varios casos confirmados de dengue. Estamos haciendo lucha contra el dengue desde todos los escenarios posibles y el día de hoy decidimos, en coordinación con el gobierno local de aquí de San Manuel y con fuerzas vivas, como pueden ver, Cruz Roja, Fuerza Aérea, Policía Municipal, el señor alcalde que acaba de irse porque tenía otra reunión. Estamos, el equipo de salud ambiental, estamos interviniendo las comunidades porque estamos aplicando, haciendo la aplicación de BTI, haciendo la eliminación de criaderos con la comunidad misma. Previamente se les avisó que íbamos a pasar por aquí y estamos haciendo esta recolección de basura. Estamos supervisando que la gente esté siguiendo directrices para mitigar los casos de dengue. Por ejemplo, en estas comunidades, en las últimas tres semanas hemos tenido casos de dengue y por eso decidimos intervenirlas, haciendo bloqueos y haciendo todas las actividades de mitigación para eliminar este vector llamado Aedes aegypti que está afectando a toda la población. Es incomprensible que hay casas donde familiares han adquirido el dengue y se ve esa basura acumulada, los solares llenos de maleza. Esto no puede ser porque nosotros mismos traemos la enfermedad a casa. Así es, con esas actitudes, con esa indiferencia, nosotros mismos de repente estamos creando nuestra propia sepultura. Tenemos que ser más reflexivos, más conscientes y entender que el dengue es una enfermedad multisectorial. ¿Por qué? Porque intervenimos todos, no solo las autoridades. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y limpiar sus espacios y aplicar la untadita y eliminar sus criaderos. Nosotros hemos encontrado casas realmente con un montón de criaderos de zancudos, otras que también están colaborando y las hemos encontrado limpias. ¿Los niños son los que más sufren con las consecuencias del dengue? Tenemos ocho casos de muerte en el departamento de Cortés. Las últimas dos registradas, que como ustedes también son un medio de Vía Nueva, vieron que hay dos registradas en Vía Nueva, son comunidades aledañas, cercanas a este municipio. Y tenemos el tránsito de las personas que se movilizan a trabajar. Entonces, este es un problema de todo Cortés, de todo el país. Y sí, está pasando factura a la población joven, a la población que tiene un futuro por delante, a los niños, a nuestros niños. Desde San Manuel, les informa Dulas Padilla, Vía Visión siempre junto a ti. El dengue es una enfermedad que debemos unirnos entre todos como población y autoridades para hacerle frente. Sin embargo, es un papel importante el que desempeñan las autoridades, por lo que es importante, repito, y hago énfasis en esto, que las autoridades sigan interviniendo, y a través de nuestras redes sociales, yo sé que las autoridades, tanto de Vía Nueva, de Pimienta, de Potrerío, de San Manuel, de La Lima, de San Pedro Sula, monitorean este noticiero. Y basta con solo ingresar a las publicaciones que se han hecho de los operativos en las redes sociales de Villavisión, que están apareciendo acá en su pantalla, o a través de Facebook, Villavisión TV, y usted va a ver cómo la gente clama porque haya una intervención en diferentes barrios y colonias. Así que, ¿nos ven las autoridades de Vía Nueva? Por favor, le pedimos que continúen con esta intervención. Es importante, es bueno que se trabaje de manera unificada con todas las instituciones. Aplaudimos desde este medio que se continúe trabajando, pero también prestarle atención a lo que la gente está pidiendo en las colonias. Así que, por favor, autoridades de Villanueva, de Pimienta, de Potrerío, de San Manuel, de La Lima y de San Pedro Sula, hay que monitorear los medios, porque es aquí donde la gente se queja, en los medios de comunicación. La persona, el funcionario, el empleado municipal que tiene usted a la par, todo el tiempo le va a hablar bonito, le va a decir que las cosas están bien, pero aquí en los medios de comunicación es donde realmente el pueblo, pueblo, expresa lo que siente, las dificultades que tiene, y yo reconozco también, porque hay autoridades de Villanueva que nos dicen, excelente que se haga este trabajo, excelente que también nos den a conocer los problemas, porque, como les digo, el empleado que está a la par, y se lo decía un periodista, la propia presidenta de la República, doña Xiomara Castro, no escuche a las personas que usted tiene a su lado, escuche al pueblo que es realmente quien lo tiene sentado en esa silla, ya sea como presidente, como alcalde, como diputado, o como cualquier funcionario. Desde esa trinchera la labor debe ser servir, servir, y servir a la población hondureña. Así que, pendientes de los medios de comunicación, tenemos una página con más de 250 mil seguidores ya en Facebook, y la población de Villanueva se informa con nosotros. Así que, agradezco enormemente que tomen en consideración la petición de nuestros televidentes, que exigen hasta cierto punto que se avance en estas intervenciones en varios sectores de Villanueva, y también de Pimienta, de Potrerillo, de los otros municipios que ya les he mencionado.